¡Muy buenas, gente! Soy Dog y estamos en Dragon Ball FighterZ. Vamos a continuar nuestra historia que tenemos que ir hasta Sondoku, por lo que vemos aquí. Y primero de todo disculparme un poquillo por el tema de la garganta, ¿vale? Porque, bueno, la tengo bastante tocada, tengo un poquito de angina y estoy, pues eso, ¿no? Con antifamatorios y demás. Y bueno, que a lo mejor hablo menos, pero bueno, ya veremos cómo va. Así que vamos a continuar, o a lo mejor también escucháis la voz un poquito rara. Pues yo creo que hacen muy buena pareja, ¿eh? Entre Goku y Célula. ¿No es que todo el juego se rompió? ¿Tú? Pero, ¡hola! ¡Débu! ¡Débu! ¡Jajaja! 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 Así, ¿y cómo se ha vuelto fuerte, Célula? Recordemos que lo que es Kanon, que es el manga, cuando alguien va al infierno no conserva el cuerpo, por lo tanto no pueden entrenar. Así que, ¿cómo se ha vuelto fuerte, Célula? Menudo, menudo cagarro. Menudo cagarro. ¿Digoku? Que me hace gracia, porque están hablando de eso, de entrenar en el infierno, como si lo del relleno del anime fuese Kanon, y en ese caso, Goku sí que fue al infierno. Aunque fuese relleno, pero ¿sabéis lo que quiero decir? Como sea lo que hemos visto en la saga del anime. ¿Dónde está Freezer? Me encantan las voces en japonés la verdad es que son muchísimo mejores que cualquier versión por mucho que digáis yo lo escuché en español o en gallego o en catalano en las versiones originales me flipa un poco ahora que pienso tirándole el de 3 barras y 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 en plan venganza esto es en plan venganza venga un golden y y y y y y y como como está siendo habitual combates bien facilitos no está costando nada a ver que nos cuentan ahora esta música muy rara muy rara y 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 la otra como cambia de parecer no quiero hacer esto me siento mal por ella no quiero hacer esto no me comas la cabeza o te quedas sin mi poder chato pero has visto al Burma chato como quieres que la mate a ver lo que vas a eliminar tu mierda seca ojo que se ha quedado en plan estatua Trif por ya te lo уйте que mira como un paparote sabes Sí, sí. Ya ha vuelto en sí. De todas formas, este vínculo es muy diferente al de Goku, porque en el de Goku nosotros controlábamos a Goku y sus acciones, parece, y este como que no, ¿no? Bueno, a eso vamos. A eso vamos, tú tranquilo, hombre. Vale, son Goku y Freezer juntos, a ver... ¿Y quién hay? Rescate a Yamcha, ¿pero qué me estás contando? ¿Y a Tenshinhan? Vale, y no hay ninguno, son todos clones, ¿no? Clones, clones... Tenemos que ir aquí. Pues... Venga, vamos a ir por aquí rapidito. Hacemos este combate. Piccolo-Clone. Me mola, ¿no? El nombre es Piccolo-Clone. Relájate. ¡No! Bueno, y con esto ya terminamos. Lo malo que tiene el ataque de una barra de energía de célula es eso, que es como el de Songwan, tiene que estar a Melee. A ver si se lo come. Estaría bien. Ah, sí. Si no, la mejor forma... Creo que ya os lo dije, pero bueno, ahora os lo enseñaré. La mejor forma creo que es con esta y a partir de ahí se lo tiráis. Y en principio se lo comen tirito. Claro, perfectísimo. Más Zenin. Bueno, subimos con Freezer. Vale, entonces salvamos ahora al... Al Tessin Pan. Está en la mierda, ahí en el suelo. Le han pegado a la paliza de su vida. ¿Dónde lo habrás visto tú, no? Estoy pensando... No, no, no. Freezer no lo llegó a ver, ¿no? Ah, bueno, en la película, no. O sea, en la... El... Coño, cuando vino Freezer a la Tierra, en Golden. Come de célula, a ti te jodió la vida, ¿eh? La verdad es que no importó mierda, ¿no? Me gusta mucho, ¿eh? Hay muchos planos que son súper guapos, la verdad. Bueno, vamos a salvar al Tenshin Han de los cojoncitos. ¡Uepa! A ver, en principio, si las de Freezer sí que se las come. ¡Ojo, eh! ¡Relaja, relaja tu ki! ¡Tenshin! ¡Ojo, eh! ¡Que me calienta la célula, tío! Vale, este, a ver si se come. A ver si se la comió. Bien. Vale, bien, 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 perfecto. Y ahora quedará uno. Que vamos a intentar... Que vamos a intentar... Bueno, en el momento dejamos a Son Goku. Más que nada porque tiene la vida llena. Y en todo caso cambiaríamos con... Y dale, ¿eh? Vale, ahora sí que vamos a cambiar. Vale. No se la comió todo, pero... No se la comió todo, pero... Este sí. No Goku tiene dos canes, con media luna hacia adelante. Vale, que una sería con el R1 y el otro con el R2 o el RT. Depende del mando que utilicéis. El normal salía el del R1 y el de teletransportación el del RT. A ti, ¿qué te hicieron? A ti no te hicieron nada en concreto, ¿no? Pues no mucho, la verdad. No vamos a hacer coleguitas. Pues ya verás si se ve una belleta. Pues no se va... Vaya tela. Tenshinhan. Pero bueno, no lo vamos a meter en el equipo. Me gustaría terminar el mapa para cerrar el episodio, pero... Es que nos quedan dos combates y luego habrá historia. Aquí habrá historia y aquí habrá historia. Así que lo vamos a ir dejando por aquí, gente. Aparte que tengo la garganta ya un poquillo bastante tocada. Y eso, nada. Que lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós!